suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo hablando de un tema de fútbol pero que tiene que ver con el mundo nuestro de youtube como sabéis pues nosotros los youtubers pues tenemos que soportar muchísimas cosas que no son fáciles de soportar competencia desleal por parte por parte de otros youtubers gente que nos entra todos los días a insultarnos a insultar nuestras familias a meterse con nuestro físico etcétera y gente pues que entra simplemente para echarte mierda y para desacreditar tu trabajo de hecho hay mucha gente con tiempo libre porque yo creo que una persona ocupada con trabajo o simplemente una buena persona aunque tenga tiempo libre va a ser incapaz de meterse a un canal con un perfil falso a insultarle llamarle mentiroso llamarle de humo tal igual sería incapaz pero bueno hay mucha gente que por desgracia esta sociedad pues es lo que es pues está yendo de mal en peor y hay mucha gente que son así pues entra a tu canal un perfil falso a llamarte mentiroso vende humo etcétera que no sé qué no sé cuál pues bien esa gente primero pues no sabe lo que cuesta llevar un canal por ejemplo como el mío no estamos hablando de otros canales que copian o roban el contenido a otro que no dan la cara etcétera estamos hablando de youtubers como nosotros que llevamos años en esto y a la audiencia saben que son y lo que cuesta este trabajo es sobre todo mantenerlo durante años que tengas que que publicar contenido todos los días que trabajas de lunes a domingo que no tienes apenas vacaciones que estás con tu mujer por ejemplo en un restaurante comiendo tranquilamente charlando y sale una noticia y la tienes que cortar para ir a grabar en el coche etcétera o sea la gente que sabe lo que cuesta este trabajo o seguramente no harían perfiles falsos para entrar a insultar a una persona que al fin y al cabo no te ha hecho absolutamente nada si no te gusta el contenido de esa persona pues simplemente pues dejas de verlo y ya está o no hace falta que entras con un perfil falso a insultarle etcétera pero lo curioso de todo esto que también existen otros youtubers que a lo mejor no les va bien o te tienen envidia etcétera y hacen perfiles falsos y entran a tu canal a llamarte mentiroso y tal creyendo que esos comentarios pues te van a perjudicar pensando que si por ejemplo entran con un perfil falso pues te va a perjudicar y te vaya y la gente dejará de verte o yo que sé que por cierto no tienen nada que ver o sea la gente que entiende de esto y te valora y sabe lo que te cuesta este trabajo pues te va a seguir viendo pase lo que pase pues viene frente a este tema de acusar a youtubers de publicar información falsa de acosarles de amenazarles etcétera porque supuestamente lanzan información falsa y de que no salió en la prensa tal y cual pues hay hay dos casos de dos jugadores que curiosamente lo ha oficializado la prensa que son el de arda gulen que toda la prensa y todos los youtubers lo han anunciado como fichaje oficial del bar del barcelona y en otro caso también del ex delantero del chelsea el joven talentoso tudor mendel que toda la prensa culé y no culé lo ha anunciado como nuevo fichaje del barcelona golpe de deco todos los youtubers yo creo que el que me acusa a mí de publicar información falsa pues fíjate que este fichaje por ejemplo no lo no llegué a anunciarlo en mi canal o sea fíjate yo soy de los pocos o de los únicos youtubers que no ha rascado ni una mierda de visita por este caso por este jugador tudor mendel pues todos lo toda la prensa lo anunció como nuevo fichaje del barcelona y todos los youtubers lo han anunciado menos yo pues resulta que ahora estos dos jugadores arda guler y tudor mendel los dos que toda la prensa lo ha hecho como oficial como nuevo fichaje del barcelona ninguno está jugando en el barça arda guler fichó por el madrid y el chaval ese tudor pues ha fichado por el andelech belga entonces en qué quedamos quién miente ahora mismo los youtubers la prensa los dos ninguno yo creo que sinceramente la gente que yo no me refiero a la gente que sabe cómo va este mundo lo respeta y sabe lo que cuesta este trabajo y llevarlo yo ahora mismo me estoy dirigiendo a esos haters que a lo mejor no tienen la edad de saber cómo funciona este mundo del fútbol y tener vamos ni la menor idea de cómo es la vida en general porque a lo mejor todavía es mantenido por sus padres nunca ha trabajado nunca ha sido en su casa nunca ha viajado etcétera no sabe lo que como cómo funciona la vida o sea cómo tiene que ser la vida lo ni lo que cuesta la vida etcétera yo me dirijo ahora mismo a esa gente a esos no no estoy dirigiendo a los que hacen los perfiles falsos y son mayores para hacer daño al canal no 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 esa gente vamos ni caso esa gente ignorarla y el tiempo mete cada uno en su sitio ahora mismo me dirijo a los chavales que tienen ese hate pero todavía o sea que no la en verdad no lo hacen con mala intención simplemente que tiene ese hate lo que absorba lo que ha absorbido de esta sociedad y toman todo a pecho vamos a ver el fútbol son noticias que pueden ser verdad y pueden no serla es decir cuando sale una noticia cuando sale noticia aunque sea oficial de algún periódico de algún youtuber no si no significa que está hecho al cien por cien o sea el que está hecho al cien por cien es el jugador sentado por ejemplo con ya en la porta con alemán firmando su contrato eso es al cien por cien cuando un periódico un youtuber lanza una noticia o que la haga oficial no está al cien por cien hay una mínima posibilidad de que al final ese fichaje no se haga y no hay que tomárselo a pecho no hay que enfadarse mucho hate que hay cosas más importantes en la vida que un simple fichaje de acuerdo referente a la actualidad del barcelona pues ha salido ayer una noticia que decía que xavi va a apostar por ferrán torres como delantero centro como 9 no sinceramente esta noticia pues no la creo para nada y según la información que tengo pues tampoco es verdadera xavi lo que lo que quiere y lo que va a hacer es intentar ceder a cerrar torres por dos temporadas como dije en el anterior vídeo con opción de compra obligatoria ahora mismo el club está negociando con el aston villa y unay mb y las negociaciones van en buen camino y esta operación se puede cerrar en los próximos días otra noticia de la actualidad es que la uefa ya oficializado la participación de nuestro querido barcelona la champions league de la próxima temporada negreira negreina negreira se ha quedado en cero patatero y ahora vamos al tema principal de hoy atención a esta noticia bomba de última hora una fuente alemana muy importante acabo de informar que barça y bayern munich están negociando a pasos agigantados para el fichaje de joshua kimmich por el barcelona en este mismo mercado veraniego la misma fuente asegura que el fichaje de kimmich por el barça se va a hacer un trueque bomba incluido para abaratar la operación el jugador que va a entrar como trueque para abaratar la operación de kimmich barça es nada más y nada menos que el delantero brasileño rafinha y la misma fuente va más afirma que kimmich al que elogió a xavi en una reciente entrevista asegurando que es su ídolo va a firmar para el barcelona por los próximos cuatro años y con esta gran operación xavi lo que va a hacer es bajar a kimmich para que juegue como doble pivote con frinky de jong y subir más a ilka el mundo gan porque como sabemos el crack alemán mundo gan tiene mucho gol y de esta manera xavi el equipo se van a aprovechar más de esta cualidad del gran jugador alemán esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvides suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos